¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. La semana pasada recibimos en el programa de denuncia varias quejas de usuarios del transporte público, gente que debe tomar el transporte que cruza la zona de la 10 Poniente y 18 Poniente en la esquina con la 7 Norte. Ahí se han dado cuenta que hay un grupo de personas que desde hace tiempo están operando para tratar de extorsionar a los choferes del transporte público. Les piden una cuota, no es ni siquiera diaria, es cada vez que circulan por la zona, una cuota de 10 pesos. Aquel chofer que se niega a pagarlo es amedrentado, insultado y hasta agredido físicamente. Ya son varios radioescuchas que nos han comentado este caso y creo que es momento que la Secretaría de Transporte le ponga especial interés qué es lo que está sucediendo en ese punto de la ciudad, al igual que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, porque de acuerdo al testimonio de algunos radioescuchas, han visto policías cerca de la zona y nadie se mete a sabiendas de que los transportistas están siendo afectados. Eso por un lado. Y por otro lado, un chofer del transporte público también nos compartía en el programa, que no solamente se da la extorsión en ese punto, sino también en algunos otros, sobre todo donde hay presencia de mercados. Es decir, los choferes tienen que cumplir con la cuota del concesionario, tienen que sacar para sus gastos y además pagar esta aparente cuota o extorsión. Yo le llamaría extorsión. Las autoridades tienen que vigilar que este tipo de prácticas no se vayan replicando, no vayan creciendo y sobre todo detenerlas a toda costa. Los choferes del transporte público sabemos que no siempre están bien parados en el Vox Populi, pero también ellos pues trabajan muchas horas al frente del volante y no es justo que sus ganancias, su dinero se vaya a unos cuantos extorsionadores. Ya saben que en Denuncia estamos siempre pendientes de sus reportes de 1 a 30 a 2 a 30 a la hora del programa y a través de redes sociales también permanecemos en comunicación. Gracias y hasta la próxima.